Uno de los temas que queríamos tratar hace mucho es el tema de los trastornos del sueño. Los trastornos del sueño no es que uno no puede dormir nomás, es un poco más complicado que eso, o es más diverso, o es más complejo que eso. Está vinculado a un montón de cosas. Es psicológico, es físico, es todo esto. Vamos a conversar con el doctor Emilio Hidalgo, que es psiquiatra. La matrícula es 3082. Emilio, buen día. Carlos Lejano, Eduardo Ledesma y Belén de Acosta, aquí en la radio El Diario Litoral. Buen día, ¿cómo están? Buen día para todos. Emilio, ¿cómo podemos explicar qué es el trastorno del sueño? El trastorno del sueño es no lograr tener un sueño reparador, que es ese sueño en el que al otro día no sentís cansancio, sentís energía, te levantás con ganas. Todo lo que no logre un sueño reparador le llamamos trastorno del sueño. ¿Hay una sola forma? ¿Hay muchos problemas? ¿Hay muchas diferentes formas de nombrar este trastorno? No, el nombre en genérico es trastorno del sueño. Y después será un trastorno en el inicio del sueño, un trastorno en el mantenimiento, las pesadillas nocturnas, también puede ser mis textos que se despiertan y caminan durante el sueño, tipo sonambulismo. Todos estos son trastornos que se dan en el transcurso del sueño, pero todos tienen ese nombre, el mismo nombre, ¿no? Trastornos del sueño. Emilio, bueno, perdón la referencia personal, pero me acuerdo que el primer día que fue a terapia, mi analista me dice, ¿qué tal dormís y qué tal comes? Porque eso incide completamente en tu estado de ánimo y en tu vínculo con las demás personas, ¿puede ser así? Sin lugar a dudas, hay cuatro cosas que todo profesional de la salud tiene que preguntar. El sueño, la actividad física, la comida y el agua. Esas cuatro cosas influyen muchísimo en el ánimo. Entonces, sí, es una buena pregunta como para iniciar y para hacerse cada uno de nosotros, ¿no? Porque si una de esas cuatro cosas está mal, es difícil que tengamos un buen ánimo o que estemos sanos. ¿Y cuál es el deber ser, Emilio, en esos cuatro puntos? Los cuatro. Acá la trampa es que si yo ando mal en uno de los cuatro puntos, no estoy bien. Es como vos decís, bueno, me estoy cuidando, hago ejercicio, tomo agua, pero no como bien, ya no estoy bien. ¿Se entiende? Es decir, así de complicado es el tema del cuerpo. Tengo que cuidar esos cuatro puntos, las cuatro patas, digamos, de la mesa, porque donde uno anda mal, me desequilibro con alguno de los otros seguramente. Emilio, hay una cuestión, no sé si nosotros estamos atravesando este proceso particularmente porque estamos en un rubro del trabajo que está bastante vapuleado o si es un tanto general por la situación económica. No sé qué ves vos en consultorio. Bueno, gente estresada, gente agobiada, gente muy cansada, gente que le pasan cosas. Estoy cansado, jefe. Entre otras cosas, no se manifiesta así, pero que hay como también esto de que empiezan a referir cuestiones relacionadas con el pánico, es decir, no ver horizontes. Y me parece que tiene que ver con algunas cuestiones del contexto o no. Tiene que ver con el rubro. Es decir, ustedes están en un lugar de vulnerabilidad 100%. Seguramente los que se dedican a la salud también es un lugar de vulnerabilidad, la docencia. Es decir, hay algunas personas que tienen más tendencia a sufrir estrés. Uno tiende a generalizarlo, ¿no? Es pensar que esta situación social, económica nos golpea a todos. Y no, de pronto te vas y hay gente ahí tranquila, sentada en una silleta, tomando sol, o que está en el campo sin enterarse de todo esto que ustedes enteran día a día. Entonces, el contexto, sin lugar a dudas, influye en que las personas tengan más estrés, más ansiedad, más problemas, sueños. Y te hago una pregunta más general, digamos, ¿no? ¿La situación socioeconómica, política del país influye de manera general o también influye de manera particular en la gente? Influye de manera particular. Cada uno de nosotros construye su propia realidad. Entonces, vos hablas con uno que te dice una cosa, y vos ponedle que vos digas, no, estamos todos mal, y vos decís, no, no crea, no me gana, mirá que se arregló esto. Hablas con otro que piensa exactamente lo contrario. Entonces, esto es individual. La construcción de la realidad es individual. No podemos nosotros generalizar y proyectar lo que nosotros pensamos en las otras personas. Emilio, ¿y qué pasa con las tecnologías y los trastornos de sueño? Porque una de las recomendaciones siempre es dejar el celu, dejar las pantallas tiempo antes de dormir, ¿no? ¿Cómo incide todo eso ahí? Incide un montón. La luz ha venido a cambiar tantas cosas que ustedes ni se imaginan. Por ejemplo, la menstruación. Antes, las mujeres empezaban a menstruar alrededor de los 15, 16 años, y este tema de la luz, de los cambios del sueño, de la luz eléctrica, estoy hablando, altera tanto las hormonas que ya ahora las nenas empiezan a menstruar a los 12, 13 años, lo cual es un cambio biológico general, global. Sumale a eso que las pantallas y las luces están cada vez más cerca de la cara. Y no es lo mismo la luz de una tele, que es un poquito complicada, que la luz azul esa de un celular frente a la cara altera mucho, porque el cerebro no sabe bien si es de día, si es de noche, si hay que dormir o no hay que dormir. Así que seguro que una de las cosas que más altera nuestro sueño, lo primero que tenemos que dejar para poder dormir bien, son las luces en la cara durante la noche. ¿Y cómo se tratan todos estos temas, los trastornos? Esto y tratamientos, ¿cuáles son? Hay medidas generales, más allá de problemas específicos como la apnea del sueño, o ciertas epilepsias, o diagnósticos muy concretos, pero en general hay algo que se llama higiene del sueño. Son medidas higiénico-dietéticas que se dan a todos los pacientes, que tienen que ver con suspender a partir de la tarde el consumo de mate, café, té, cualquier tipo de estimulante. La práctica diaria de actividad física, el mejor regulador que hay para el sueño, el sol, es decir, exponerse 10, 20 minutos al sol regula muchísimo. Tener horarios claros del sueño, acostarse siempre a la misma hora, despertarse a la misma hora, tener un ambiente agradable para dormir, que esté todo oscuro, que no haya tantos ruidos. Tratar de tener un ritual. Hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer en general, para tratar el sueño de todas las personas. Y después se verá a ver qué es lo que hace que, si por ejemplo tenés un trastorno de ansiedad, bueno, tratemos esa preocupación que estás teniendo. De acuerdo al tipo de problema, bueno, se verá, pero para la comunidad en general lo pueden googlear. Higiene del sueño. Y van a tener todos estos tips así como para ir incorporando en la vida cotidiana. Bueno, decías recién que estas cuestiones por ahí son cuestiones particulares, ¿no?, de cada paciente y de cada persona, pero ¿qué diferencias encontrás o conflictos con los jóvenes, más jóvenes por ahí y los más adultos en cuanto a este tema en particular que es el conflicto del sueño? Por ahí en los jóvenes el sueño no suele ser, por lo más que nosotros pensemos, ¿no?, no suele ser tanto un problema en lo general porque los adolescentes y los jóvenes tienen muchas hormonas de esta glándula que se llama melatonina, la glándula pineal. Los que le hacen dormir muchas horas, 8 a 10 horas, la mayoría de los jóvenes duermen un montón, mientras que los adultos van disminuyendo la cantidad de horas del sueño. Lo normal en un adulto, según la Asociación Americana del Sueño, es entre 6 a 8 horas, es decir, 6 horas, 7 horas para un adulto está bien. ¿Y por qué disminuye? Un poco por la edad y otro poco porque empiezan a aparecer las preocupaciones, ¿no?, lo económico, lo que ustedes hablaban, de las cargas sociales, cosas que por ahí tanto el adolescente como el joven no están tan expuestos por ahí a ese tipo de preocupaciones. Y, perdón, en cuanto al género, porque ayer veía un video justamente en Instagram de un profesional que explicaba que las mujeres por lo general tienen que dormir más horas vinculadas a esto que decías de la hormona, del ciclo menstrual y todo este tipo de cosas, que el varón. Las mujeres tienen que dormir un poco más que los hombres porque el principal regulador de todas las hormonas, absolutamente de todas, es el sueño nocturno. Y eso vale la pena aclarar. La siesta no nos sirve. Nosotros que estamos acostumbrados a dormir siesta, no. Siesta, tachada. Si querés dormir 20 minutos, media hora, todo bien. Más que eso, ya empieza a ser perjudicial. En cambio, el sueño de la noche sí es un sueño reparador y un sueño regulador hormonal y por eso sí, las mujeres en general, un poco más, un poco más. Ah, yo quería entrar un poco más tarde. Emilio, y el tema es como psiquiatra ya, esto además, que es el tema de los trastornos de sueño y medicación. Y automedicación, que es un problema, ¿no? Es un problema. El problema es que los medicamentos que suelen usar los médicos en general para el sueño son los ansiolíticos, que son unos medicamentos súper efectivos. Estos de nombre comercial como ribotril, alplax, trapax, clonagin. Se dan una maravilla. Ahora lo tomás y a los 10 minutos estás planchado. Pero, si seguís tomando a lo largo del tiempo, traen acostumbramiento, es como si quedas pegado a ese tipo especial de sustancia, ¿no? Entonces, es un problema porque vos podés ir a un médico y te da esto y te dice, bueno, volvés a la consulta y no volvés y seguís tomando durante años. Y después es complicado con ese tipo de medicamentos. En algunas personas, en otras no, ¿no? Pero, en general, las medidas tienen que empezar por este lugar, actividad física. Capaz que se puede usar melatonina, esto que está como en la publicidad, hay una que es de venta libre. Se puede tomar cosas naturales al principio y recién, si eso no funciona, empezar a usar otro tipo de medicamentos. Pero, ojo, que los ansiolíticos no son los más importantes. Se usa mucho más los antidepresivos o algún hipnótico durante periodos cortos de tiempo. Pero, desaconsejados los ansiolíticos para tratar los trastornos del sueño porque pueden desarticular la estructura normal del sueño. Y mucho más la automedicación. Oh, sí. No. Es impresionante la cantidad de pacientes que vienen medicados por el vecino, por la tía. Claro. Toma esto, yo tomo. Toma esto. Y funciona. Sí, qué sé yo. Funciona, pero. Emilio. Pero después, a lo largo del tiempo, se le complica un poco, ¿no? Muchas gracias, Emilio. Es muy claro. No, por favor. Que tengan una herida. Un abrazo, gracias. Un abrazo para todos. Doctor Emilio Hidalgo, de psiquiatra, 3088 es su matrícula. Y nos hablaba un poco de los trastornos del sueño y esto último que es un poco gracioso y un poco trágico muchas veces porque es tal cual.